¿Qué hay en el tren de las 5 de la tarde? Esa es tremenda historia. Mira, te voy a contar. Hace unos años fuimos a dar un concierto a una ciudad donde la única manera de llegar al teatro era en tren. Así que, con todo el equipaje de mano y nuestros instrumentos, nos dirigimos a la estación. Recuerdo que esperamos bastante porque el tren no llegaba. Sabíamos que en cualquier momento el tren llegaría, pero los minutos de espera se convirtieron en horas. Todos se empezaron a desesperar. Es más, Clara no paraba de preguntar insistentemente ¿Y el tren? 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 Hasta que el grupo gritó al mismo tiempo, ¿Dónde está el tren? De repente, Vera apareció muy entusiasmada y nos explicó la razón de la tardanza y nos contó que todos los trenes se atrasaron porque por ahí venía el tren de las 5 de la tarde. Enseguida pensé que este tren definitivamente debería ser un tren muy especial. La mente de todos nosotros empezó a correr con especulaciones de qué tendrá el famoso tren de las 5 de la tarde. Juanma aseguraba que según sus cálculos, el tren debería estar lleno de carbón. A lo cual, Johnny el lagartijo le contestó que no, tiene algo más importante. Algo así como trofeos y medallas que dicen Johnny Number One. Todos se rieron de la ocurrencia de Johnny, pero Clara rápido afirmó que el tren no cargaba ni carbón ni trofeos, sino unicornios. Ahí sí que se formó una buena discusión, porque todos empezaron a especular y a dar su opinión de qué era lo que cargaba el tren de las 5 de la tarde. Joel decía que el tren cargaba un montón de almohadas, mientras que Nelson, enfadado, aseguraba que eran corbatas azules. El señor sapo juraba que eran deliciosas y jugosas moscas. Mientras el baterista, por su lado, imaginaba que el tren tenía que venir cargado de una fiesta con buena música. Y Tito dijo que, obviamente, el cargamento eran juguetes. Nadie estaba de acuerdo, y al parecer, todos estaban con opiniones encontradas y discutiendo por un tren que nadie había visto aún. Hasta que, de repente, llegó el tren de las 5 de la tarde. Fue muy curioso porque era un tren impresionante que cargaba un solo vagón. Este vagón brillaba y era gigante. Mientras todos mirábamos, nos dimos cuenta que de la locomotora se bajó el conductor del tren mientras comía su almuerzo. Fuimos a donde él, corriendo, para hacerle todas las preguntas que teníamos. ¡Señor, usted es el conductor del tren de las 5! Pero como él estaba comiendo, él nos contestaba ¡Pero, pero que hay en el tren de las 5! ¡Que hay en el tren! ¡Señor, usted nos escucha! ¡Por favor, que hay en el tren! En ese mismo instante, llegó nuestro tren, interrumpiendo nuestra insistente conversación. Y como ya era hora de irnos porque teníamos un concierto, nos montamos sin tener respuesta a nuestra duda. Creo que la ocasión sirvió para demostrarnos cuán importante es fomentar la creatividad, la curiosidad, la fantasía y nuestro ingenio. Así que, aunque nunca sabremos qué hay en el vagón, cuando pensemos en el tren de las 5 de la tarde, siempre tendremos nuestra imaginación y a un conductor de un tren tratando de contestar ¡Jum, jum, jum!